No me besa, me muerde la boca, me araña la espalda Y cuando me toca me mata, me rompe esta chica Está loca, su amor me provoca, me mira con ojos y gata Mamacita contigo allá en Soto Habana Escucha el ritmo, bendigo el micro En cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, todos tranquilos Yo me siento y me pongo listo Para la sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio en posición Después de eso me hace huevos Plata, los filtros y queso fresco Filosofamos de un mundo urbano América Latina menos un champaño Rompete, chica, está loca, su amor me provoca Me mira con ojos y gata Gata, gata Gata, gata Gata, gata Esta vete al baño, apesta, chales Pero ojalá su amiga, otra y otra vez Solo quiero hablar, que tanto jodez Mira, aquí tengo un chero Te llevo a la casa, estoy sincero Corazón del fierro Y esa loca la dejo en la calle Me escapo por el antro, ningún detalle Cuando se fije le marca a la comadre Déjale mensaje que estoy inside Te hecha Chau Te hecha Chau